Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Vamos, dale, 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 sí, dale, dale. ¡Valeo, voy! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Pero cuánto tiempo? Si habéis estado activos en el canal, habréis visto que el vídeo de Overwatch hoy, a diferencia de todos, ha estado por la noche en vez de por la tarde. ¿Por qué? Porque el vídeo de la tarde, chicos, no os lo podéis perder. Y ahora sí que sí, ¿qué os parece si os presento al p***o calvo? Que sigue estando aquí, que no pasa, que no sé lo que pasa con los benedictos, que parece que lo acertamos. Pero tío, si hay un tío que es súper hacker y le meto por hacks, ¿por qué no me felicitan? No lo entiendo, amigos, de verdad, qué asco, hijo. ¡Y eso, pelo! Por cierto, me lo ha descargado ya, ha descargado muy, muy rápido lo que quiere decir. Pero seguro que es un mapa de compañero, ahí está. ¡COOL ESTONE, compañeros! Tenía ya muchísimas ganas de ver un compañero bastante moral. Bueno, nos ponemos en situación el sospechoso con las caos ya de primeras. Ha echado una mirada rápida, las piñas y flashes muy malas, no sé qué rango deben de ser en dos contra dos. Pero bueno, lo iremos viendo. Desde luego el tío sabe dónde están, por cómo ha mirado a punta directamente dónde está. Sin mirar ni siquiera a la esquina, en la otra esquina de abajo. Bueno, y va del tirón a por él. Bueno, prepárate. ¡Uh! Cuidado con el giro de cámara tan bestial. ¡Walhack! ¡Ainhack! Pues nada. Sí, cuando un tío reportado no suele ser reportado por nada, ¿no? O sea, Bunihob, o sea, otro tipo de hacks también lleva. Ahí va, Albatross. Mete un humo bastante reciente alrededor de las hacks. Bueno, cuidado que igual ahora se ha desactivado todo. Muy raro, muy rara la mira. Creo que lleva esos hacks. Creo que lleva esos hacks de que cuando vea al enemigo directamente la punta a la cabeza. ¿Veis cómo piqueaba solamente el cogote? ¡Poker, repítelo! Ponía solo el cogote y sin embargo no le daba una. Cuando ha sacado la cabeza entera ha sido disparo directo. Así que... No. No es necesario. ¿Por qué no es necesario, tío? De verdad. Oye, por favor. Es que no es necesario para nada, tronco. O sea, llevas Warhack. Llevas ahí. Se ha cargado más. O sea... Más aún. Que potamos ya aquí todos. De verdad, que potamos. Ya se lo quita. Me mola. Me mola porque va a ser un Overwatch. O sea, nunca he visto un peonza quitársela. Así que vamos a ver. Es que es muy canteo, tío. O sea, cómo va a acabar la partida. Le viene un humo. El cual le da igual una flash. Y bueno, la mocha. La segunda mocha. De verdad. A ver, si la ha pillado de line. En plan que no se le veía casi la cabeza. 10-1. Claro, en 6 rondas. O sea, se está volando a todo el mundo. Es increíble, tío. Me acuerdo al principio. Además, en el último vídeo hubo un comentario que me recordó a esto. Últimamente, los vídeos de Overwatch. Todos llevan hacks. Todos llevan hacks. Absolutamente todos llevan hacks. Y cuando salió el modo este de Overwatch. Era muy raro el encontrar un hack. Todos los días que subo Overwatch. Todos los días hay un hacker muy descarado. Que evolucionan, tío. O sea, en la ronda 1 llevaban en hack igual hack. En la ronda 2, lo mismo. Iba volando. Pero, sin embargo, lo sorprendente de esto es que... Es como necesidad, ¿no? En ronda 3. Y además, escúchame. Llámame loco. Pero hemos visto por ahí una AK. Contacto sangriento. Que es una AK que no es barata. Y como sea del sospechoso, la va a perder. Bueno, ronda de pipas. El primero. Mira la mira, por favor. O sea, cámara lenta. Habéis tenido que flipar. Había un cacho así entre cabeza. ¿Cómo limites? Bueno, veretas y dando vueltas. Chico, de verdad. Que me vas a dar un infarto, coño. Que me vas a dar un infarto, tío. Cálmate un poco. Bueno, pues no sabemos lo que pasa. Pero, desde luego, risas, ¿eh? ¡Risas! ¡Risas! Resolución de Overwatch. Ahora que has examinado las pruebas, nunca lo he leído, ¿eh? Más allá de una duda, razonable. Desde luego. O sea, trampas de precisión. Demuestra más allá de toda duda, razonable. Y me juego a la vida. Trampas de visión. Me juego a la vida. Otro tipo de trampas. Me juego a la vida. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Por ejemplo, tratando de herirlo. Ser heridos. No participando durante un largo periodo. Molestando. No lo ha hecho. Desde luego. Siempre lo digo. Para vosotros. Conducta molesta sería el mero hecho de activar hacks. Pero dentro de este veredicto. No lo ven así. Yo me ciño a lo que dicen. Así que. Pruebas insuficientes de conducta molesta. Y vamos con el siguiente Overwatch. Que sea. Y siempre lo digo. Los más bonitos de ver. Los que más disfrutamos. Son jugadores muy buenos. Partidas muy importantes. En las que sabes que estás a punto de subir o de bajar. Y se ponen una ayudita. Una ayudita como Warhack. Como Einhack. Y de verdad. Después de muchas rondas. Sigues teniendo esa duda. Esos. Amigos. Son los que molan. Así que por favor. Hátenoslo. ¿Sabes qué pasa? Que estoy esperando que venga mi padre. Porque va a traer una nevera nueva. Y claro. Yo vivo en un tercero. Amigo. O sea. Que te va a tocar tirar de riñón. ¡Wow! Me cago en la puta. Si estáis viendo esto ahora mismo. Os digo. Que dentro de poco vais a tener otro 2 contra 2 con Irra. Que va a ser la polla. Me lo va a currar. Para que quede guapo. Pero tenéis que ver el último también. Ya que estamos hoy de freestyle. De recomendando vídeos. Pues eso. Y suscríbete al canal. Irra. Es verdad. Suscríbete al canal. Tienes que convencerles tío. Convencerles. Suscribiros al canal. De verdad. Es una locura. La verdad que el canal de Israel. Es posiblemente el mejor canal de España. De Minecraft. Y. Bueno. Irra. Oye. ¿Qué te pasa? Nada. Que no me carga tío. Tenemos el segundo Overwatch. No sabéis el rato que llevo yo aquí esperando. Reiniciando el counter. No entiendo cómo funciona. No lo entiendo. Pero desde luego. Lo que sí que puedo entender. Es que viendo lo lento que carga. Tenemos competitivo. A no ser de que se haya quedado pillado. Que puede ser otra opción. 10. Eh. Está cargando. O sea. Va hiper mega ultra lento. Hola. El hacker de antes ha sido muy descarado. O sea. Con Einhack. Igual hack en ronda 2. Y luego peonza. El all-in. Examinar pruebas chicos. Desde luego tiene que ser competitivo. Mapita de caché. Competitivo. Estaba claro que iba a ser un mapa de competitivo. O sea. Después de haberle costado cargar como 4 años. Y lo que le cuesta. Vamos. Por fin. 10. 8. O sea. Pues tampoco son tantas rondas. El sospechoso. 15-1-14. Van de medio eco. Pero sin embargo hay una OVP. ¿Qué está intentando hacer? Bueno. Desde luego los está viendo a través de las paredes. Ahí está el primero. Un prefire bastante directo en la cabeza. Los ve a todos. Mirad cómo va apuntando a ellos directamente. Da igual que no entre. Ni mirando a la portal. Sabe dónde están. Primera bala la falla. Segunda la falla. Tercera va a ser un headshot. Mete flash. Muy malo. Muy malo. Para llevar hacks. Muy malo. Probablemente estemos ahora mismo. Hostia. Una dragona. ¿Dragon Lore? ¿Hay un tío con una puta Dragon Lore? Una Dragon Lore es porque te gusta mucho el juego. Y de que tanto te gusta suele ser rango alto. Por eso el tema de skin sí que es real. Que tienes más skill. No te dan skill. Pero juegas mucho más. Porque si no no te comprarías skins. Va cargado. Pero me ha preocupado bastante. Porque es la primera vez que vemos una skin de ese estilo. De ese. Uh. Madre mía, tío. Por nada sospechoso. A ver. Es muy malo. Por eso os lo digo. Me ha sorprendido muchísimo. Pues ya está. Pues ya estaría. Muy buena. Ah, y lanza la piña necesaria. 25 de vida. Si se mata mi parto la polla. Bueno, siguiente ronda. 10-10. Tienen que empezar a meter rondas de CD. Se pueden meter muchas rondas de terror. Y muchas veces es más difícil. Buen fuego y buen humor. Muy buena. Aquí tienes a Bot Zebra. Que entra de espaldas. Porque le echa huevos a la vida. Sí, señor. Hostia. Los bots. Escúchame. Luego tú te metes a un deathmatch. Y los bots. Madre mía. Sospechoso. Que le ha apuntado en mitad de la espalda. Y la da opción. Pues como ese. Se cantea muchísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre! Que ha cogido el arma. No es un arma cualquiera. No. Es el arma. Ha cogido. ¡Ay! No. Sí, sí. Hazlo. Hazlo ya. Bueno. Se va para atrás. Él lo sabe. Es que lo está viendo a través. O sea. Del puto tirón. Y no se cantea. No se corta. Cuidado con Dios. Cuidado con Dios. Diamante 22. Claro. Puede ser un tío bueno. Sexy y atractivo. ¿Sabéis? Rusean B. Tres jugadores. Dos AFK. Uno de ellos supongo que será el bot. ¿Vale? Rompe uno. Rompe el otro B. No lo rompe. Prefiere darse toda la vuelta. Y aquí le viene el primero. Diamante. Creo que... Va cargado, ¿eh? Por los tiros que ha hecho. Ahora veremos cuando pille el bot. Que lo ha pillado ya. Y le viene. Es el número uno. ¿Dónde está el bot? Le viene por la espalda, ¿verdad? Sí, lo tiene aquí delante a la izquierda. ¿Qué haces? Oye, es malísimo. ¿Estamos frente al jugador más novato utilizando Hugs? Tío. Lo va a humillar. ¡Díselo! ¡Vamos! Joder, qué cerdo. Siguiente ronda. Dos jugadores que van para punto de A. De momento, dos para punto de B. Uno se queda en medio de los que va para A. Y el tres se queda también por medio. Es para otra vez. Zebra, que no le da tiempo a contarlo. ¿Sabéis? Y supongo que... Nautilu... Cuidado, ¿eh? ¿De dónde lo está disparando? Deben de verse entre ellos, tío. Míralo. Está siendo una partida muy rara. Es como... Parece que todo el mundo lleva chetos. Parece literalmente que todo el mundo va cargado. O sea, desde luego, del equipo enemigo, Diamante y Nautilu. Ha sido muy raro lo que acaba de pasar ahí. Disparando a través. No le hacía daño porque está a través de tres paredes. Ganso se vuela. Kiwi a través. Es una partida hackeada completamente. Es que no... No me cuadra lo que está ocurriendo. Mira, Kiwi. Kiwi pre-fyer. ¿Dónde está? Y aún así, obviamente, si nos queda la duda... Nautilu a través de la paredes en la cabeza. Nautilu va cargado, tío. Nautilu sí ha cargado completamente. 18, 5, 17. Lo habrán matado porque solo se compra un revólver. Por cierto, yo sé que muchos de vosotros os mola el revólver. Pero de verdad, probad la Deagle. Vale, ahí va. Diamante. No mete fuego a Diamante. Kiwi, el primero en sufrir sus... Grandes hostias. Nautilu a través. A través. Está disparando a través. Vale, y quedan los dos que creo que van cargados del otro equipo. El sospechoso, si tienes la duda, lleva a Wallhawk. Diamante va cargado. Diamante va cargadísimo, güey. A ver qué pronto lo he dicho. Ojo, que más que lo ha matado en punto de B. Están rotando todos. Te va a matar. Te va a matar. Es el peor hacker que he visto en mi historia, tío. O sea, imaginaros cualquiera de vosotros que sabe dónde está el enemigo perfectamente. Que... No sé, no lo entiendo. ¿Cómo te pueden matar, tío? Sí, es que además, si los está intentando disimular, es horrible, tío. Venga. Diamante desmayado. Bueno, tiene un montón de peña. Ese no... Mira, Diamante se va para allá. Y ahí está Máscara. Máscara otra vez. Máscara también va cargado. Pero ¿cuántos van cargados aquí, tío? Bueno, batalla de hackers. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Pruebas insuficientes. De otro tipo de trampas le voy a quitar lo de demostrado más allá. Llevaba a Bunny también, es que no lo sé. Pero bueno, como con las dos primeras es suficiente enviar veredicto. A ver. ¿Qué ha pasado en esta partida? O sea, ¿cuántos iban cargados? Según mis cálculos, iban cuatro cargados. Mínimo. De nueve. O sea, casi la mitad de los jugadores iban cargados. Hasta aquí el vídeo. Todos los que no estéis suscritos, hacedlo desde aquí. Ahora mismo darle al botoncito de suscribirse. Darle me gusta al vídeo. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de hackers. Sed felices. Y hasta mañana, boys. Adiós.